Ya me dijeron que te ves feliz, que andas por la calle con una sonrisa que otro puso en ti. Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos aquí a la vibrante punto com y el día de hoy tendremos la dicha de entrevistar a un gran artista colombiano. Desde Ibagué con ustedes, Santiago Cruz. Santiago, bienvenido a la vibrante. ¿Cómo te has sentido aquí en Barranquilla? Yo feliz siempre de estar acá. Un placer saludarte, estar con ustedes ahí en la vibrante punto com. Disfrutando de Barranquilla, que me encanta venir. Cada día está más bonita además. Entonces, feliz de disfrutar esta ciudad. Bueno, nosotros felices de tenerte aquí y poder entrevistarte. Y bueno, queremos saber acerca de, después de la Tormenta Tour, ¿cómo ha sido esa experiencia y qué viene después? Bueno, apenas estamos empezando el Tour. Ya hicimos Bucaramanga. Tenemos Bogotá, el Movistar Arena el 21 de abril. Barranquilla el 10 de mayo. Perdón, antes el 6 estaremos en Medellín el 6 de mayo. Pero aquí en Barranquilla, en el Salón Jumbo del Country, estaremos el 10 de mayo. Hemos preparado, la verdad, que el show más ambicioso técnicamente que hemos hecho hasta ahora. Un show muy pensado, muy cuidado cada detalle. Con un despliegue de pantallas y de luces que está bien bonito, bien, bien bonito. Y con un repertorio que también nos hemos armado con mucho detenimiento, tratando de mostrar lo que queremos mostrar del nuevo disco y sabiendo que hay todo un recorrido que también tenemos que honrar y entregarle a la gente. Así es. Bueno, sabemos que lanzaste un nuevo álbum llamado 9 y que tuviste colaboración con Andrés Cepeda, El Gran Teatro. Quiero que nos cuentes sobre tu álbum y además esa colaboración junto a Andrés Cepeda y qué significado tiene esta canción. Bueno, primero el disco. Es un disco que grabamos en México el año pasado, en dos etapas, en abril y en agosto. Un disco que tiene nueve canciones. Un disco producido por Juan Pablo Vega, que es uno de los grandes músicos colombianos en este momento. Un disco que trata de la gestión de los recuerdos, qué hacemos con lo que recordamos. Y en ese contexto de ese disco apareció una canción que se llama El Gran Teatro. Es un bolero con aires de milonga un poco. Y la verdad que desde que la terminé la canción, desde que la escribí y la grabamos, dije a esto le vendría fantástico la voz de Andrés. Andrés me invitó a cantar con él en sus conciertos del año pasado en Bogotá y en Cali. Lo pude acompañar y comprobamos una vez más porque nos pasa siempre que la gente disfruta mucho de vernos juntos. Y entonces había que seguir entregándole a la gente eso y nosotros felices porque la verdad que yo disfruto mucho trabajar con Andrés. Y le presenté la canción, le encantó y aquí estamos hablando de ella. Es que de verdad es un dúo bastante amado por el público. Realmente tenemos dos canciones. Hay una versión de Baja la Guardia que hicimos para un disco mío que se llamó Elementales. Y está este, El Gran Teatro. Y yo amando a Baja la Guardia como la amo y todo, realmente me quedo con la posibilidad de haber compartido una canción inédita con Andrés. Que le hayamos dado luz a una canción así como El Gran Teatro y que la gente la esté recibiendo como lo está haciendo. Por supuesto. El rodaje de esta canción, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue lindo. Fue un rodaje muy especial porque Santiago Díaz Benzel, el director del video, decía, bueno, yo tengo a Andrés Cepeda de Santiago Cruz, los dos tipos que más le cantan al amor en Colombia. Rodeémoslos de grandes gestos de amor a través del arte. Entonces el video está lleno de referencias a expresiones de amor a través del arte. Obras de teatro, pinturas, poesías. Incluso hay un homenaje, hay un guiño que se le hace a un puente que hay en París que se llama el Puente de las Artes, creo. Donde la gente, las parejas ponen su nombre en un candado y cierran el candado en una rejita. Hay un homenaje también, es un guiño a ese puente. Y la verdad que yo estoy feliz con el resultado del video porque creo que es un video muy bien logrado. ¿Cuál es ese tip o esa chispa para darle ese toque romántico a tus canciones, a esas baladas? ¿Qué recomendarías? Dejarse sentir. Yo creo que nosotros lluvimos a sentir. Tratamos de esconder lo que sentimos. No sabemos identificar lo que sentimos. No nos permitimos sentir, sobre todo cuando son sentimientos dolorosos. Pero incluso cuando son sentimientos también de amor, a veces les huimos un poquito. Para mí el secreto está en ese, en aprender a dejarse sentir y a saber identificar lo que estamos sintiendo para poder gestionarlo de la manera correcta. Háblanos un poco sobre tu libro, Diciembre, otra vez. ¿En qué se basa? Es un libro que salió en el 2021. Es un libro que narra distintos episodios de mi vida. Es un libro que utilicé inicialmente como una herramienta de gestión emocional, así como hago con las canciones. Y que terminó esa gestión emocional convertida en un libro de 11 capítulos, donde narro experiencias de mi vida, donde trato de gestionar muchas cosas de esas experiencias, donde sustento mi punto de vista de la industria musical también. Y es un disco, la costumbre. Es un libro que tiene como gran virtud, creo yo, la honestidad y la transparencia en un mundo en el que todo el mundo se muestra o quiere mostrarse desde su ángulo más favorable. En este es un libro en el que me muestro tal y como soy, incluso con mis esquinas y mis ángulos menos favorables también. Bueno, ahora vámonos a entrar en otro tema. Sabemos que Santiago fue mentor del programa de entretenimiento La Descarga y que además la ganadora fue de su team, Team Santiago de la Selección Amarilla. ¿Qué enseñanzas le dabas tú a ellos para que ella lograra ganar? Mira, para mí el asunto siempre fue de conectar su voz con su sentimiento. Porque hay grandes voces ahí en muchas partes, pero hay gente que conecta, no necesariamente se conecta con una gran voz. Yo creo que uno canta realmente es con los ojos. Y eso fue lo que yo traté de inculcarle a toda la gente en la Selección Amarilla. Conectar, porque grandes cantantes ya eran. Grandes cantantes ya son, técnicamente. Para mí era un asunto de conexión. ¿Y cómo fue esa experiencia durante el programa? ¿Cómo se vivió todo eso? Muy enriquecedora, aprendí muchísimo. Fue muy exigente también. Unos horarios muy exigentes, unas grabaciones muy exigentes, pero también consciente y agradeciendo mucho el privilegio de ser testigo y estar sentada en primera fila para disfrutar el enorme talento que hay en este país. Porque la verdad que los concursantes eran o son gente con un talento impresionante. Bueno, ahora vámonos al pasado. Viajemos en el tiempo. A cuando iniciaste esos primeros pasos, por ejemplo, tu primer álbum. ¿Cómo se vivió todo eso? ¿Y qué ha transcurrido? ¿Qué ha pasado hasta hoy? Un resumen, ¿no? Un resumen. 20 años, corazón. ¿Qué ha pasado? Mucha música, mucha vida. Hay una ilusión enorme en un primer disco. Todo es nuevo. Hay errores que uno ni siquiera sabe que está cometiendo porque como todo es nuevo, pues no los puedes identificar. Pero yo siento que con el pasar de los discos, el respeto al arte de hacer canciones se ha ido intensificando, ha ido creciendo. Yo tuve muy claro qué tipo de música quería hacer desde el principio y lo he defendido a lo largo de estos nueve discos. Ha sido un camino donde la constancia ha sido la protagonista. Creo que ese ha sido mi mayor valor, realmente, mi mayor virtud ha sido la constancia. Y creo que al final, el éxito o el fracaso en la vida están definidos en eso, en uno no rendirse, en seguir. La diferencia entre terquedad y constancia es el resultado. Si las cosas no te salen bien, tú fuiste simplemente terco. Si las cosas salen bien, te alaban por constante. Entonces hay que seguir hasta que salgan bien. Es que la constancia es la base de todo, definitivamente. Bueno, ¿qué mensaje le darías a aquellos jóvenes que están comenzando en esta carrera musical? Porque sabemos que actualmente hay muchísimos y que además hay algunos que de pronto te admiran a ti y te siguen a ti. El primer consejo es que huyan. No mentiras. Ese no. Váyanse lejos. Ese no, pero sí. No mentiras. El mayor consejo realmente es que encuentren su propia voz y la defiendan. Defiendan su punto de vista, su idea de hacer música. Obviamente hay que oír, hay que oír lo que está sonando, hay que oír otra gente, pero sean capaces de defender su propia voz. Porque esa premisa de destacarse haciendo lo que todo el mundo está haciendo nunca la ha entendido. Hay que destacarse defendiendo la propia voz. Y eso es lo único que tengo que decir para los nuevos talentos. Pues así es, ya saben. ¿Qué expectativas tienes para este 2023 y qué proyecto se viene para Santiago Cruz? Mira, estoy tan metido en la salida del 9 que no tengo ni idea de qué se viene. Ni idea. Se viene a tocar, hacer conciertos, girar. La gira por Colombia, gira por Latinoamérica, gira por Estados Unidos. Y a partir de ahí ya veremos. Pero por ahora es tocar. Bueno, hay una canción que a mí me encanta demasiado. Y estoy ilusionada por oírte cantar. Es desde lejos. Es una de mis favoritas. Que haya luz en tu vida, yo quiero. Que te hagan feliz, yo pretendo sentarme y mirar desde lejos. Que si me nombran, no mires al cielo. Y tú la terminas. Me encanta esa canción. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Vibrante. Y de verdad, un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y buena onda siempre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Cruz y mis canciones se oyen aquí en la vibrante punto com. No.